Dice Tomás que su pueblo desde tiempos muy remotos Tomás Borges Martínez, padre, poeta, guerrillero, fundador del Frente Sandinista un hombre con profundas raíces en su familia y también atado a la historia de nuestro país un hombre claro y con una convicción firme partiría el 30 de abril del año 2012 a otro plano de vida lo que verán a continuación es precisamente un perfil que narra su vida y legado acompáñenos Tomás Borges Martínez, nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930 se integró a la lucha contra la dictadura somocista a los 13 años de edad Tomás desde joven era un muchacho inquieto en Matagalpa y consolida su lucha cuando él llega a León, a la universidad pues ya la hace más orgánica En 1954 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM León en 1955 siendo estudiante de Derecho, se vincularía a Carlos Fonseca Amador con quien estrecharía una fuerte amistad Inicialmente porque ambos son hijos del mismo departamento, de Matagalpa dos, el legado histórico de Tomás Borges que su papá fue lugarteniente de las tropas del ejército defensor de la soberanía nacional el general Sandino, eso ya es un antecedente histórico que los acerca desde jóvenes desde adolescentes como punto de encuentro entonces yo creo que a ello lo une el destino y el antecedente histórico que rodea al comandante Tomás Borges descendiente de un lugarteniente del general Sandino Durante sus años universitarios en la ciudad de León alfabetizó a los soldados de la guardia somocista hasta que en 1956 durante la represión que siguió al atentado mortal contra Anastasio Somoza García el cual fue realizado por el poeta Rigoberto López Pérez fue detenido, torturado y encarcelado hasta 1958 hasta que lo liberan los universitarios a finales del 58 en la misma cárcel junto con mi padre y se conocieron muy bien convivían en la misma cárcel 24 horas al día por casi tres años Tomás una vez bromeando conmigo me dice a tu padre yo lo conocí más que a cualquier una de mis mujeres porque con mis mujeres solo las veo en la noche un rato y a tu padre lo tuve que aguantar 24 horas al día por tres años suma todo ese tiempo y vas a ver que es de las personas con las que más conviví El 23 de julio de 1961 en Tegucigal, Honduras Tomás Borges Martínez funda junto a Carlos Fonseca Amador Francisco Buitrago, Jorge Navarro Silvio Mayorga, José Benito Escobar Noel Guerrero y Germán Pomares el Frente Sandinista de Liberación Nacional Se fundó el Frente Sandinista en 1961 y a partir de entonces empezamos a hacer grupos guerrilleros a organizar grupos guerrilleros que finalmente lograron avanzar en la lucha contra la Guardia Nacional de Somoza y ya se organizó un grupo guerrillero en 1967 después vino una etapa de silencio la llamamos nosotros de acumulación de fuerzas en silencio y se organiza la guerra ya insurreccional contra la dictadura la cual es derrocado a la estación Somoza además de que también vino a juntar el Frente Sandinista distintos vigores dispersos que se venían realizando por distintos grupos políticos de nuestro país que con expresiones no solamente de lucha política sino también de lucha armada entonces el Frente Sandinista vino a realizar una síntesis de estos grupos y seña de eso es que entre el 61 y 67 se produce Raitín se produce Bocay se produce Pancasán es decir, en una ruta en la que ya encabezando estos esfuerzos el Frente Sandinista nos llevó a la victoria en 1979 El vínculo establecido entre Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges Martínez perduró aún después de la muerte Cuando estábamos en la cárcel llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto nosotros le respondimos Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren Yo te digo honestamente hubiera dado cualquier cosa cualquier cosa por ser yo el muerto y no Carlos Fonseca Con el triunfo del pueblo el 19 de julio de 1979 el comandante Tomás Borges Martínez dirigiría el Ministerio del Interior dentro de sus legados estaría la creación del Cuerpo de Bombero Migración y Extranjería y el Sistema Penitenciario Nacional así como la Organización de la Policía Nacional La seguridad de Nicaragua tiene que ver con la calidad de la policía la policía que nosotros fundamos al recién triunfo de la revolución y que se caracteriza por sonradez una policía de una gran eficiencia originada en la honestidad Por primera vez los nicaragüenses decidimos en la formación de un órgano que cambió la realidad del país acá lo que teníamos era una Guardia Nacional que fue creada por los norteamericanos influenciada por sus políticas y sus percepciones de la realidad que funcionó la Guardia Nacional como la prolongación de los marines norteamericanos en el país a la policía se la puso fea se la puso dura una vez recuerdo que me dijo detrás de cada acción de cada policía debe quedar un ciudadano agradecido yo le decí ¿cómo hacemos cuando nos llevamos detenido a alguien por ebriedad y escándalo? ¿o porque le pegó a la mujer? ¿o porque está maltratando a los hijos? ¿o porque está cometiendo un delito? esa gente no nos quiere bueno, ahí está el arte ustedes son la garantía de la alegría del pueblo bueno, hay que cuidar las fiestas y hay que ver cómo hacemos entender a la población que las acciones son de protección y no solo de coerción aunque sí teníamos que ejercer coerción alguna vez para eso es la policía Tomás Borges fue autor de poesía ensayos y de su autobiografía el poeta cubano Roberto Fernández Retamar afirma que su mérito literario es comparable a la prosa documental de Gabriel García Márquez tiene su libro yo diría uno de sus libros casi autobiográficos que es la paciencia impaciente donde nos narra con 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 claridad la faceta del frente sandinista por las que él atravesó y ahí cuenta con una sencillez pero además con una humildad característica de él como mi padre le cuenta a él lo que tenían preparado con Río Huberto para justiciar a Somoza y él no les cree y él dice yo no les creía hasta que me echaron preso y me torturaron mantuvo su coherencia ideológica y compromiso de lucha con el frente sandinista de liberación nacional y el liderazgo del comandante Daniel y la compañera Rosario al respecto su consigna siempre fue por la unidad mantenerse unidos ese es lo principal unidos alrededor de nuestras campañas electorales unidos alrededor de nuestros principios unidos alrededor de nuestras banderas unidos alrededor de nuestros gritos de combate unidos alrededor de nuestro programa y unidos alrededor de nuestro dirigente Daniel Otero la unidad es la vida la división es la muerte fue declarado hijo de electos de Chinandega y de Matagalpa recibió el doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM León fue condecorado con la medalla de la independencia cultural Rubén Darío entre muchos otros galardones después de una prolífera vida partiría a otro plano de vida el 30 de abril del año 2012 pero su legado perduró en el futuro de paz y progreso que se construye en esta nueva etapa de la revolución ¡Viva el Frente Sandinista de la Federación Nacional! ¡Cuátria libre! ¡Cuátria libre! ¡Cuátria libre!